Música Vamos a dar un paso más para ver donde comienza el conflicto Lo que no quiero que ustedes olviden es lo que estudiamos acerca de la cuarta festia y del cuerno pequeño El cuerno pequeño es clave aquí y tiene muchísimo que ver en la pelea doctrinal que hoy en día existe dentro de la iglesia En el tema pasado pudimos ver como es que la Biblia en los 330 veces del Nuevo Testamento que cita la venida del Señor La segunda venida del Señor claramente dice que en esa venida va a ocurrir lo que es el arrebatamiento de la iglesia Yo soy el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor evangélico de la iglesia evangélica Mensaje Fiel en Lima, Perú Hoy vamos a continuar Si en todo el Nuevo Testamento esta es la declaración de Jesús de los apóstoles Que él vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia Porque hoy en día se cree, porque gran parte de dentro de la iglesia evangélica se cree de que va a haber un rapto previo al segundo advenimiento O sea, muchos cristianos sinceros hoy en día predican que va a haber un rapto de la iglesia siete años antes de la segunda venida Hemos analizado en la Biblia, en el tema anterior que todos los versos que hay en el Nuevo Testamento Enfocan claramente, enfatizan claramente que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en la segunda venida Les recomiendo ver el video pasado para entender esto Pero, entonces por qué es que hoy se cree que el arrebatamiento de la iglesia sucederá siete años antes Vamos a ir al origen de por qué hoy se cree así Para entender este cuadro primero tenemos que ir al capítulo 7 del libro de Daniel Acompáñenme conmigo en el capítulo 7 del libro de Daniel Daniel ve una de las visiones, estaba aconteciendo más o menos en el año 553 antes de Cristo Cuando Daniel recibe una visión donde él ve cuatro bestias diferentes la una de la otra que surgen del mar Estos cuatro poderes que Daniel ve surgir en el mismo libro de Daniel indica que son poderes, reinos, imperios que se levantarían Todo el secreto de por qué hoy en día muchísimos de nuestros hermanos creen Que el Señor va a venir a llevar a la iglesia siete años antes de la segunda venida O sea, va a haber una desaparición masiva de cristianos siete años antes de la segunda venida Todo radica aquí Y vamos a entrar a la raíz para encontrar y solucionar el asunto En Daniel capítulo 7 dice así el verso número 2 Daniel dijo miraba yo en las visiones de la noche aquí Las cuatro de los cuatro vientos del cielo que combatían entre el gran mar Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar Me centro en la primera La primera era como león y tenía alas de águila Vamos a identificar aquí ya que simplemente quiero enfatizar en que hay cuatro diferentes bestias Cuando nosotros vamos a Daniel el capítulo 2 A partir del versículo 35 en adelante Ustedes van a ver que la primera bestia es representada al imperio de Babilonia Una bestia significa un poder que se levantaría de la tierra Que se levantaría dentro de las poblaciones porque la Biblia dice que esta primera bestia surgió del mar Mar en Apocalipsis 17 significa aguas, naciones, tribus, lenguas y pueblos Así que el primer poder que surge aquí es el poder de Babilonia Este poder fue un poder muy grande en la época Un poder que las fuentes históricas nos demuestran Cuando exclusivamente hablemos de Babilonia Veremos todas las cosas que tenía Babilonia Un imperio grande el cual se cree históricamente que después de Babilonia Se levantaron imperios inferiores a este imperio Así que indiscutiblemente las fuentes históricas y la propia Biblia dice Que el primer poder o la primera bestia es el imperio de Babilonia Para esto hay textos bíblicos suficientes Pero en Isaías el capítulo 13 el verso 19 en adelante Ustedes van a encontrar que Dios dio una profecía con respecto a Babilonia Diciendo que iba a ser destruida y para siempre iba a ser destruida No simplemente una destrucción que iba a ser una destrucción pues parcial Sino nos habla de una destrucción total Tal es el punto que Isaías escribió de esta manera Describiendo a la destrucción de Babilonia Nunca más será habitada ni morará en ella de generación en generación Ni levantará allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majada En el capítulo 13 el verso 20 de Isaías estoy leyendo esta profecía sobre Babilonia Así que Babilonia fue destruido claro que sí Por un imperio que vendría después de ellos Ahora cuando ustedes ven en las fuentes históricas Quien es el poder que destruyó a Babilonia El único poder que destruyó a Babilonia según las fuentes históricas Es un imperio de Medo y Persa unidos Eso también lo dice la Biblia no solamente las fuentes históricas Ya que en Daniel capítulo 8 el verso número 20 dice En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos Estes son los reyes de Medo y de Persa De hecho el capítulo 8 del libro de Daniel está hablando acerca de dos imperios De los Medos y de los Persas y del otro imperio que vendría Aquí en Daniel capítulo 8 Pero en Daniel capítulo 7 vamos a leer también este imperio Daniel 7 dice así el versículo 5 He aquí otra segunda bestia semejante a un oso La cual se alzaba a un costado más que el otro Tenía entre su boca tres costillas entre los dientes Y le fue dicho así levántate y devora mucha carne Se ve que el segundo poder se le entrega también dominio Este poder aquí por el oso es un poder que es inferior a León Pero es un poder que sobre tuvo autoridad después de la destrucción de Babilonia Los babilónicos fueron destruidos en el año 539 Por este poder llamado los Medos y los Persas De tal manera que quiero que atendamos muy bien este punto específico Medo y Persa es el segundo poder que se levanta en la tierra Representado como el oso en el contexto de Daniel capítulo 7 Pero no se queda ahí el asunto Ya que cuando nosotros vemos en el libro de Daniel capítulo 7 El verso 6 dice Después de esto miré he aquí otra semejante a un leopardo Esta tercera bestia es semejante a un leopardo Esta bestia sería la que destruiría a los Medos y a los Persas En Daniel capítulo 8 el verso 21 dice así Vamos a leerlo Dice el macho cabrío es el rey de Grecia El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero En Daniel capítulo 8 ustedes van a ver un enfrentamiento entre dos bestias Un carnero que tiene un dominio Y luego viene un macho cabrío que quita el dominio Y el propio Daniel explica aquí en Daniel capítulo 8 20 y 21 Que el carnero representa a Medo y Persa Y que el macho cabrío es el imperio de Grecia Entonces ustedes van a ver que en la Biblia El que quita el poder a los Medos y a los Persas es el poder de Grecia Dice en la Biblia que aquí hay un personaje Que tenía un cuerno grande obviamente el macho cabrío Y ese cuerno grande representa al rey primero Este rey primero fue el rey Alejandro Magno Quien se atrevió a desafiar en su temprana edad Y con un ejército muy poderoso Le quitó el poder al imperio de los Medos y los Persas Es más cuando ustedes van a las fuentes históricas También dicen las fuentes históricas demuestran Que el poder que destruyó a los Medos y a los Persas Fue el poder de Grecia Esto aconteció obviamente en el año 331 antes de Cristo Debo notar y decir que los años en la antigüedad Se contaban de una manera ascendente, decreciente Ahora yo quisiera decirles algo importante Que me quiero centrar aquí No voy a ahondar mucho en estos temas Porque quiero llegar al punto de lo que les he prometido hablar Miren la Biblia dice en Daniel capítulo 7 El verso número 7 dice lo siguiente Después de esto miraba yo en las visiones de la noche He aquí una cuarta bestia espantosa y terrible En gran manera fuerte La cual tenía grandes dientes de hierro Devoraba, desvenuzaba las sobras Ollaba con sus pies Y era muy diferente a las bestias que salieron antes que ella Ahora enfatizo Y tenía 10 cuernos Esta cuarta bestia es la que vamos a hoy A profundizar un poquito La cuarta bestia en la Biblia Ustedes no van a encontrar que Daniel diga Que imperio es, la primera la Biblia dice que es Babilonia La segunda la Biblia dice que es Medoparsa La tercera la Biblia dice que es Grecia Pero la cuarta no la menciona por ningún lado Pero no existe dentro del mundo evangélico Dentro de nuestros institutos bíblicos evangélicos Que haya debate sobre esto Ya que todos hemos llegado a la conclusión De que la cuarta bestia es Roma ¿Por qué razones? Hay varias razones Esto no se debate dentro de los institutos bíblicos Aunque la Biblia no mencione cuál es el cuarto poder Con nombre Nosotros podemos ver por los rastros históricos De que el único poder que destruyó a los Medos A los persas fue Grecia Y el poder que destruía Grecia Es nada más y nada menos que el imperio de Roma Esto no se discute Eso está ampliamente dicho El único poder que gobernaba en los tiempos de Cristo Fue el imperio de Roma Roma en la batalla de Pigma en el 168 Derribó lo que es al imperio de los griegos Y ellos se acuñaron en el poder Que estuvieron por muchos años inclusive después de Cristo Fue el poder que más se posicionó por más tiempo Y tuvo un poder dominante mayor que los otros Ahora me llena la impresión de este verso Porque este verso dice Que esta bestia diferente tenía 10 cuernos Ahora cuando ustedes van conmigo al capítulo 7 del libro de Daniel Dice así el verso número 23 La cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra El cual será diferente de los otros reinos Y tendrá poder sobre toda la tierra Es lo que está diciendo el verso 23 Porque trillará, despedazará Eso significa que es un poder dominante Así que no hay duda que la cuarta bestia Es un cuarto reino que es el imperio romano Pues que el imperio romano es el único imperio Que tuvo el apogeo mundial después de derrotar a los griegos En el tiempo del siglo I En el tiempo de Cristo El único poder que existía era Roma No existía otro poder De hecho los judíos estaban bajo la autoridad de Roma De hecho los judíos pagaban impuestos a Roma De hecho Cristo para morir fue autorizado por Roma Entonces no hay cabe duda De que el único poder después de la caída de Grecia Es Roma Así que esto no se discute Y enfatizo en esto Pero aquí el texto dice El verso 24 dice Hablando de la cuarta bestia que es Roma Dice así El verso 24 De Daniel 7 dice lo siguiente Lo leo Los diez cuernos significan que de aquel reino Se levantarán diez reyes O sea de donde se levantarían diez reinos De la cuarta bestia Enfatiza esto muy bien No podemos decir Que ni de la primera ni de la segunda ni de la tercera Saldrían diez cuernos Sino de la cuarta Porque el texto está diciendo En el verso 23 La cuarta bestia es un cuarto reino El verso 24 De aquel reino Se levantarán diez reyes La cuarta bestia que tenía diez cuernos Significan aquí en la propia Biblia Explica explícitamente Diciendo que de la cuarta bestia Se levantarían diez reinos Y esto ocurrió Históricamente Ocurrió en Roma Después del año 476 Roma 476 después de Cristo Roma fue invadido por las tribus bárbaras Las tribus germánicas Llamémoslo como las tribus salvajes Lo que sea El detalle es que A Roma la invadieron Y la debilitaron tanto Al punto de fraccionarlo En diez grupos de poderes Eran los poderes Que eran los suevos Los visigodos Los anglosajones Los franco Los alemanes Los bongurdios Los lambardos Los héroes Los vándalos Y los astrogodos Eran diez poderes Que formaban La antigua Europa En los años Del siglo V Por lo tanto El detalle no se queda ahí Sino que El texto Que dice E impresiona Es el texto 24 aún La parte de abajo Dice lo siguiente Y los diez cuernos Significan que De aquel reino Se levantarán Diez reyes Ya expliqué Ese detalle Y tras ellos Se levantará Otro El cual Será diferente De los primeros Y a tres reyes Y a tres reyes Derribará Esta es la parte Que quiero enfatizar Y tras ellos Tras quienes Tras esos diez Se levantará otro Diez más uno Es Igual A once Estamos hablando Que se levantaría De en medio De esas diez Un poder más Si Ese poder Derribaría A tres De los primeros Los dejaría con siete Eso es lo que el texto Está diciendo Pero cuando vemos Ustedes el contexto De este verso Hablando del cuerno Pequeño En Daniel 7 Su nombre Aquí es el cuerno Pequeño Tiene algunas Características El cuerno pequeño Aquí dice La biblia Cuando ustedes leen Este pasaje Que yo sé que van a hacerlo Dice que es un poder Blasfemo Además es Es un poder Que tiene ojos De boca Este cuerno pequeño La cual en la biblia Significa ojos Que es sabiduría E inteligencia Astucia Pero la boca Que tenía Específicamente Fue para hablar Blasfemias En contra de Dios Ahora Quisiéramos nosotros Analizar Quien Es Este cuerno Pequeño Que surge Dentro de las Diez tribus Bárbaras Que fueron El resultado De la división De Roma Quien fue El que estuvo Por así decirlo Que surgió En medio De los Suevos Visigodos Anglosajones Francos Salamanes Mungurdios Lambardos Hérolos Vándalos Y Ostrogodos Quien fue Este poder Y déjeme decirles Que ustedes Van a tomar la tarea Porque lo que doy aquí Es un resumen Para que ustedes Como los hermanos de Berea Vayan a averiguar Y luego vuelvan Para confirmar Lo que aquí Estamos leyendo Y al mismo tiempo Enseñando El único poder Que surgió Desde el año 476 Fueron los Diez tribus Pero dentro De esos Diez tribus Históricamente El único poder Que dominó A la antigua Europa Fue el poder De la iglesia Que es justamente Se hace llamar La iglesia Apostólica Y romana Fue el poder De la iglesia Católica No estoy hablando De mis hermanos Católicos Estoy hablando Del poder Que dominaba La cabeza La fuente De dominio Que tenía La iglesia El cual Ella Puso autoridad Sobre las Diez tribus Que existían En esa época Pero tres de ellos Se lo pusieron En el año 493 Cuando este Cuerno pequeño Que lo dice la biblia Y ya les dije Quien es Quiso tener dominio Sobre estas tribus Se la opuso Primeramente Los héroes Pero el poder Que estaba surgiendo Muy astuto La Derribó Según lo que dice Daniel 724 Y a tres reyes Derribará Y déjenme decirles Que en el año 493 Después de Cristo Los héroes Fueron extinguidos Por ser un poder Opositor A este cuerno Que se había levantado Para tener dominio Universal No solamente Queda la historia Allí Sino que en el año 534 También los vándalos Se opusieron A este poder Para no tener dominio Sobre Europa En la Europa antigua Así que también Se le encargó De hacer lo mismo Que hizo con los Érolos Así Destruyendo Su poder Su reino En el año 534 Los vándalos Fueron extinguidos El último poder Que se lo puso Fue en el año 538 Los ostrogodos Los ostrogodos También se lo pusieron A este poder A este nuevo cuerno Que estaba saliendo Para dominar Sobre los demás Pero también Fueron destruidos En el 538 Después de Cristo Y les cuento Algo interesante Esa fecha Fue la fecha Cuando no hubo Más oposición Y se le dio La autoridad A este cuerno Pequeño A la iglesia Que salía de Roma Una vez más Aclaro No a los Miembros No a la gente Sino al dominio De la iglesia Entonces Ellos Recibieron La autoridad En el 538 Y gobernaron Muchísimos años Que en otro tema Vamos a entrar En detalle De este punto Cuanto es El tiempo que gobernaron Que acontecimientos Hubo allí Por mucho tiempo Gobernaron Libremente Sin la oposición De nadie Este poder Que surgía Yo quiero que ustedes Sepan conmigo Algo interesante Cuando ustedes estudian Daniel Capítulo 7 El verso 25 El verso 25 A este poder Se le llama El cuerno pequeño En Daniel 24 En Daniel 25 Del capítulo 7 Se le llama El cuerno pequeño Pero cuando ustedes Pero cuando ustedes Quieren Hablar de este De este poder En el nuevo testamento Vamos a usar Al hombre Al que escribió Más cartas La mitad del nuevo testamento Fue escrito por él Se llama El apóstol Pablo El apóstol Pablo El apóstol Pablo Le llama En el libro De segunda De tesalonicenses El capítulo 2 A este mismo poder Le llama El hombre De pecado En Daniel capítulo 7 Se le llama El cuerno pequeño En Segunda De tesalonicenses Capítulo 2 Se le llama El hombre De pecado Así que cada vez Que yo hable Del hombre De pecado Estoy hablando Del mismo poder Que Daniel Hablo Con diferente Lenguaje Pero el poder Es el mismo Ahora Hay un detalle Muy importante Aquí Un detalle Que no vamos a dejar Pasar Por alto Este mismo poder Aparece en el libro De apocalipsis Con otro nombre Pero luego Vamos a pasar allá Vamos a transportar Desde Daniel Al libro de Segunda De tesalonicenses Cuando dice Lo siguiente Permítanme leerlo Para que Quede claro Lo que vamos a ver Y hacia donde Estamos enfocando Segunda De tesalonicenses Capítulo 2 Dice así El verso 3 Nadie Les engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sino que Sin que antes Venga la apostasía Y se manifiesta El hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que Se llama Dios Y es objeto de culto Tanto que se siente En el templo de Dios Como Dios Haciéndose Pasar Por Dios Verso número 8 Entonces se manifestará Aquel inico A quien el Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Inico Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Este texto Daniel Ya lo había Muchos años antes Y ahora Pablo Está hablando De este mismo poder Que se levantaría En la tierra Yo quiero que ustedes Vayan conmigo Cuando los cristianos Leían Este texto Como ellos Se entendían De este texto Ahora Para eso Yo quisiera Pensar En algo Interesante Porque A raíz De todo esto Vamos a llegar A lo que hoy en día La iglesia Ha definido Como una doctrina La gran pelea La gran lucha En no ponerse De acuerdo Hoy en la actualidad Es Este El Señor El Señor Va a manifestarse En Para llevar a su iglesia En la segunda venida O va a manifestarse A llevar a su iglesia Antes de la segunda Venida Porque Siendo sinceros Hoy en día Ocurre esta Lucha Teológica Y discusión Dentro del mundo Evangelico Está dividido Pero Resumiendo Todo lo que Hoy estoy mostrando Vamos a dar Un paso más Para ver Donde comienza El conflicto Lo que no quiero Que ustedes olviden Es lo que Estudiamos Acerca De la cuarta Festia Y del cuerno Pequeño El cuerno Pequeño Es clave Aquí Y tiene Muchísimo Que ver En la En la pelea Doctrinal Que hoy en día Existe Dentro de la iglesia Dos peleas En dos conceptos Uno Cuando El señor Arrebatará La iglesia En su segunda Venida La otra Pregunta Cuando el señor Arrebatará A la iglesia Antes de su Segunda Venida El otro Es El hombre De pecado El cuerno Pequeño Hombre de pecado Es lo mismo Cuando Es que tendría Su aparición Antes Que la iglesia Sea arrebatada O después Que la iglesia Sea arrebatada Estas dos Preguntas Hoy Van a ser Contestadas Pero escuchenme No se pierdan Ninguno De los detalles Que vamos a hablar Porque el papel Importante En este En esta En este En este Problema Que aparentemente Es un gran Problema El juega Un papel Muy importante Para eso Vamos a usar Textos claves Muy Claves Del cual Yo quiero Que ustedes Apunten En Sus biblias Ahora Vamos a hacer Un análisis Para responder La primera Incógnita Que tiene Este conflicto Sin 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 Omitir Que no tenemos Que olvidar Al Hombre de pecado O al cuerno Pequeño Que papel juega Él En esta lucha Primeramente Vamos a responder La primera pregunta En el libro De Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Dice Dice así El verso 1 Pero con Respecto A la Venida De nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra Reunión Con Él Os rogamos Hermanos Que no Se dejen Mover Fácilmente De vuestro Modo De pensar Ni se Conturben Ni por sueño Ni por palabra Ni por carta Como si nosotros Lo hubiéramos Escrito Diciendo Que el día Del Señor Está cerca Ahora Pablo Está contestando Una gran incógnita A la iglesia De ese tiempo La iglesia De ese tiempo Pensaba Que el Señor Ya se iba a manifestar En esa época Estaba aconteciendo El año 50 De la era cristiana Cuando la iglesia En Tesalónica Decía Ya nos vamos Con el Señor El Señor Ya viene El Señor Está a las puertas Pero Pablo Les tiene que escribir Una carta Diciéndoles Un momento Un momento Con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión Con el Yo quiero darles Un consejo Muy claro No se dejen Engañar No se dejen Engañar Porque Ahora yo Les voy a dar Dos características Dice Pablo Que van a ocurrir Antes Que el Señor Venga Antes De nuestra Reunión Con el Verso 1 Del capítulo 2 Con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra Reunión con el Pablo está diciendo Que en la venida De nuestro Señor Jesucristo Será la reunión Con el Pero Pablo Va a enfatizar En el contexto Que para que Eso ocurra Para que eso Suceda Tiene que haber Dos Acontecimientos Que anticipan Nuestra reunión Con el La venida Del Señor Y nuestra Reunión Con el Entonces ¿Cuáles Son Esas Dos Cosas Que Pablo Enfatiza Que tienen Que suceder Antes que El Señor Venga Cuando la iglesia En el año 50 decía Nos vamos Con el Señor La misma Historia de hoy Pablo le dice Aguanten un poquito Todavía no Viene el Señor Por su iglesia Todavía no nos vamos A reunir con el Esperen un poquito Que hay dos Sucesos De las cuales Les tengo que decir En el próximo Video Vamos a comenzar Con esto Así que les invito Para que vean El próximo video Estaremos hablando De los dos Acontecimientos Que sucederán Antes De que el Señor Regrese Por su iglesia Que Dios te bendiga No te pierdas El próximo estudio No te pierdas 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 Gracias.